Julio Pérez Ferrero, cucuteño con todos los honores y nuestra más fiel admiración por este legado que nos fortifica y nos anima a seguir intentando desde la educación y la cultura construir diálogo, entendimiento, sabiduría y paz. Un 9 de octubre de 1853, Domingo Pérez y Pérez y Virginia Ferrero recibían en su hogar el nacimiento de su hijo. Creció al lado de sus siete hermanos, Juan Luis, María Elvira, Hernán, Albertina, José, Óscar y Virginia, miembro del Cabildo de Cúcuta, concejal, personero, alcalde, diputado de la Asamblea del Norte de Santander, secretario de Instrucción Pública, entre tantos y tantos quehaceres del gran abanico en su intensa vida. Vivió en sus propias carnes la desgracia del terremoto en 1875 y al ver su ciudad destruida, su Cúcuta natal, sus ojos se abrían como platos y su expectativa de urgencia, poner su granito de arena de solidaridad participando en ese renacer de Cúcuta. Pionero en el lugar donde se guarda la vida y habita el conocimiento, la verdad, el silencio, el regocijo y todo y más que brinda una biblioteca. Julio Pérez Ferrero nos dejaba un día como hoy, un 22 de abril de 1827. Un libro siempre me espera y me recibe con los brazos abiertos y en nuestra biblioteca Julio Pérez Ferrero siempre nos recibe él, sí, Julio Pérez Ferrero, con su grato recuerdo y su dulce mirada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!